17 de septiembre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama Aumentar tamaño de texto fue pasadas las 2 de la tarde de este sábado 15 de septiembre cuando se realizó el levantamiento del cadáver de quien en vida respondía al nombre de Misael en la colonia San Pedro Apatlaco en el municipio de Ayala Misael de 22 años de edad murió electrocutado al tener contacto accidental con cables de alta tensión cuando colocaba una bandera en la azotea de la ayudantía municipal de esta localidad Visited 121 Times, 13 Visits Today Explosión 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 Explosión